Y durante este viernes se constató una notoria disminución en la ocupación hospitalaria de pacientes ingresados en unidades COVID en centros de salud del Distrito Nacional. En la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, por ejemplo, ascienden a nueve los pacientes ingresados, mientras que en el Moscoso Pueyo totalizan once las camas en uso de cuarenta y cuatro que tiene el área. En otros establecimientos como el Marcelino Vélez, Santana y Félix María Goico, que anteriormente tuvieron que ser reforzados ante la alta ocupación hospitalaria, también se constató una disminución.